Vale. Buenas tardes a todas. Yo lo primero que quiero hacer es reivindicar la tercera y la cuarta presencia, ¿sí? Y os preguntaréis qué significa eso. Veréis, nos han vendido la falsa idea de que las mujeres, cuando hace 200.000 años nos reincorporamos al terreno laboral, pues ya con reconocernos la doble presencia ya teníamos bastante, ¿no? Nos decían, bueno, vosotras estáis ocupándoos de la casa, de la crianza y vuestra doble presencia es incorporaros al trabajo. Para nosotras es súper importante que se reconozca la tercera presencia porque nosotras, además de incorporarnos al trabajo, una cosa es estar haciendo un trabajo productivo, ese trabajo que, además, invisibiliza todo el resto de trabajos, esos trabajos que no son reconocidos y que son lo esencial para mantener toda esta vida hacia adelante. Y por eso entendemos que la tercera presencia, aparte, por reconocernos a nosotras como mujeres, como personas o como géneros disidentes, donde, además, también hacemos nuestra vida, ¿no? Nosotras, además de trabajar en el trabajo productivo, mayormente seguimos siendo las responsables de las tareas domésticas, de la crianza, pero es que, además, nosotras somos personas. Tenemos nuestro espacio donde queremos disfrutar de la vida social, donde también tenemos vida sexual, ¿no? Donde, además, tenemos que hacer malabares para poder sacar espacio para eso, para reivindicarnos como sujeto político y disfrutar de lo que nos dé la gana con nuestras colegas o nuestros colegas. Y, después, está la cuarta presencia, que es qué pasa cuando, además, eres activista y o sindicalista, ¿no? Donde, además, te explota el cráneo porque cómo vas a compaginar todo eso, ¿no? ¿Por qué tienes que renunciar a todo lo demás y por qué debes de vivir tan estresada? Por lo tanto, quería empezar reivindicando la tercera y la cuarta presencia porque, además, nosotras nos encontramos con un problema que es que seguimos teniendo que abrirnos sitio a codazos entre muchos testículos en cualquier espacio. Además, en esos espacios tenemos que hacer valer que tenemos criterio propio, que somos autónomas y queremos tomar decisiones y que esas decisiones se tengan totalmente en cuenta sin ese paternalismo que nos confunde muchas veces y que muchos compañeros se piensan que de esa forma están poniendo en valor nuestra acción cuando, en realidad, es una cosa mucho más diferente. Entonces, nuestra lucha ya empieza ahí. Empieza por poner en valor todas las acciones que queremos llevar a cabo sin tener que compartirla con los compañeros porque nosotras nos gusta tener nuestro espacio autónomo donde decidir cómo queremos llevar a cabo nuestra lucha y, evidentemente, trasladarla al resto de la organización. Entonces, que este último año se hayan afiliado muchas mujeres no es casualidad. Hemos decidido canalizar la rabia y organizarnos. Pero no nos queremos organizar de cualquier manera. No queremos un feminismo amable ni diplomático, queremos un anarcofeminismo combativo y de confrontación. Queremos romper esa falsa paz social que empieza por hacernos creer que tenemos que asumir la pérdida de derechos laborales donde, además, nosotras nos vemos doblemente expuestas. Todo esto quería deciroslo porque es súper importante que hagamos una reflexión porque cuando eres mujer, trabajadora, madre y sindicalista, te arrasa la vida. Y cuando la vida te arrasa no te queda otra que acuerparte con tus compañeras de lucha y ocupar las calles, como haremos mañana, porque para nosotras la lucha feminista también es una lucha obrera. Nuestra mirada es transversal y debe ser transgresora. Así que ahí estamos en la lucha. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación.